Se me hace imposible creer que el amor se fue de mí Y se fue detrás de ti Se me hace imposible volver a confiar de nuevo en mi corazón Se me hace imposible arrancar y terminar Me resulta imposible borrar cada huella que hay de ti Ahora soy un loco que busca en las estrellas El lucero de ti Me resulta imposible aceptar que ya no estás junto a mí El espejo no mente y me dice que siempre estoy muriendo por ti Por ti Música Se me hace imposible volver a confiar de nuevo en mi corazón Me resulta imposible borrar cada huella que hay de ti Ahora soy un loco que busca en las estrellas El lucero de nuevo en mi corazón Me resulta imposible aceptar que ya no estás junto a mí El espejo no mente y me dice que siempre estoy muriendo por ti 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 Por ti